Uno de ellos es un masculino de 16 años, el cual iba en estado grave. Directo a sala de choque llegaron los tripulantes de un mototaxi que se vieron involucrados en un fuerte accidente frontal contra una camioneta. Todo sucedió minutos después de las 11 de la noche sobre el cruce de Narciso Mendoza y la calle Emiliano Zapata, que corresponden a la colonia San Martín de las Flores en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Personas que presenciaron los hechos reportaron lo ocurrido a las líneas de ayuda y paramédicos municipales al llegar encontraron que las personas del mototaxi estaban prensadas por los fierros retorcidos. Momentos después a la ayuda acudieron elementos de rescate urbano de bomberos municipales, quienes con equipo hidráulico liberaron en minutos a los tres tripulantes que presentaban lesiones de consideración. Los paramédicos de inmediato los subieron a las ambulancias y los llevaron directo a urgencias del nosocomio más cercano, en donde el personal médico tuvo que intubar a un menor de edad que se encontraba en estado crítico de salud. Sobre cómo ocurrieron los hechos, el conductor de la camioneta aseguró que circulaba correctamente sobre su carril, indicando que el mototaxi cambió repentinamente de vía sin darle oportunidad de frenar. Además, este destacó que aparentemente los tripulantes del mototaxi se encontraban consumiendo bebidas embriagantes. Finalmente, cabe destacar que debido a que las autoridades tardaron en llegar, los presentes aprovecharon la oportunidad para rapiñar el mototaxi. Hasta el corte informativo se informó que el menor continuaba debatiéndose entre la vida y la muerte, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. ¡Guardia Nocturna! ¡Guardia Nocturna!